Este miércoles se cumplen dos meses de la confiscación ilegal de la Universidad Centroamericana UCA. El régimen Ortega Murillo anunció que en el campus de la UCA instalaría la Universidad Estatal Casimiro Sotelo, supuestamente para normalizar la atención de los estudiantes afectados por el cierre de la UCA, pero tras un par de intentos fallidos de arrancar clases, permanece cerrada y sin fecha prevista de inicio de operaciones. La nueva universidad del régimen no ha inaugurado el segundo semestre de 2023, como sí lo han hecho otras universidades estatales, lo que demuestra la falta de capacidad de las nuevas autoridades universitarias, señalan expertos en educación superior. Mientras tanto, en otra de las universidades confiscadas por el gobierno en los últimos años, la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI, ahora llamada Universidad Nacional Politécnica UNP, bajo el control gubernamental, la semana pasada se ejecutó el despido de unos 70 miembros del personal. Mi colega Alejandra Padilla conversó con dos docentes que fueron despedidos por no participar en actividades partidarias del Frente Sandinista. Veamos lo que nos dijeron en esta entrevista, en la que hemos protegido la identidad de ambas fuentes para evitar represalias en su contra. Trabajé por más de cinco años en UPOLI hasta que el pasado 12 de octubre recibió una carta donde se me notificaba mi despido. Luisa es parte de las más de 70 personas que elaboraban en la Universidad Nacional Politécnica, que sustituyó a la confiscada UPOLI y que fueron despedidas arbitrariamente el 11 de octubre por no participar de las actividades partidarias del FSLN. Me despidieron porque, según ellos, tenían que hacer limpieza de las personas que no se ajustaran al nuevo modelo en la universidad. Solicité que me mostraran ese nuevo modelo, pero no tuve respuesta alguna. Sin embargo, las presiones para que renunciara iniciaron cuando el Consejo Nacional de Universidades pasó a controlar esta alma mater, tras su confiscación ilegal por parte del régimen en febrero de 2022. Me obligaron a limpiar con machete terrenos desocupados de la universidad. Me obligaron a llevar mis propios utensilios de limpieza para la oficina y me hacían limpiarla. Incluso impusieron los viernes solidarios y nos hacían llevar recursos comprados de nuestro propio dinero para prepararle el almuerzo a todo el personal. Sufrimos muchos maltratos. Sebastián trabajó como docente en la UPOLI por casi 15 años. En abril de 2022, tres meses después de la confiscación, fue despedido bajo el argumento de que tenían la orientación de renovar personal. La situación se complicó desde abril del 2018, pero después de la confiscación, quisieron convertir a la UPOLI básicamente en una extensión de la UNAM Managua. Llega gente de la UNAM Managua a querer controlar y manejar la universidad. Desde ese momento empezaron también a obligarnos a participar de las actividades partidarias dentro del recinto. Y pues también empezaron los despidos masivos. Nos obligaban a participar bajo amenazas en las actividades del partido, pero no podíamos decir nada. Las nuevas autoridades de la Universidad Nacional Politécnica han incumplido con su obligación de pagar una liquidación a los docentes que fueron despedidos sin ninguna justificación. En mi caso, la liquidación me están pagando a cuenta gotas, pero sé de casos que no han recibido la indemnización del todo. Hasta el momento no he recibido ninguna instrucción sobre el pago de la liquidación. Muchos otros colegas están en la misma situación. La verdad es que todo es muy duro porque uno como maestro apenas sobrevive con lo poco que gana. No tenemos ahorros. Luisa y Sebastián lamentan el rumbo que está tomando la educación superior en el país, tras las confiscaciones de más de 27 universidades. La confiscación fue lo más terrible que pudo haberle ocurrido a los polis y a la educación en Nicaragua. Antes, por ejemplo, la selección docente pasaba por varios filtros, pero desde la confiscación solo pedían tener el carné de militante del partido. Pienso que quieren borrar la memoria histórica de las universidades con las confiscaciones. La educación está tomando un rumbo desastroso en el país, pero bueno, estoy convencido que en el futuro tendrán que devolver las universidades porque las nuevas generaciones necesitan aprender a pensar por sí mismas. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activar las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. ¡Suscríbete al canal!